100 palabras de Víctor Hugo Hernández El problema es que con sus decisiones Dejan saldos pendientes para la sociedad Recursos robados, deudas descomunales Falta de obra, servicios públicos deficientes Camarillas corruptas inquistadas Corrupción y rezago Sí, hay excepciones Y por uno no se puede enjuiciar a todos Pero la lista de gobernadores y exgobernadores En problemas con la justicia es larga Algo huele a podrido Y no es en Dinamarca Gracias por ver el video